Miguel, gracias. En Caracas, 12.50, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, respondió a esas advertencias del régimen de Nicolás Maduro. En diálogo con nuestro director, Juan Roberto Vargas, Guaidó anunció que esta semana regresará a Venezuela. También habló del papel que van a jugar los militares que han huido de su país. La pregunta puede sonar tonta, pero es, todo el mundo la piensa, es, ¿es seguro regresar a Venezuela? No es seguro regresar, no es seguro estar en Venezuela hoy, Juan Roberto, por la inseguridad, por la crisis humanitaria que existe en nuestro país y, por supuesto, por la dictadura. La persecución que se ha desatado en Venezuela, que no es nueva. Está Leopoldo López, Julio Borges, que está en el exilio en este país, Gabriel Llano, José Manuel Livares, Fernando Albán, que fue asesinado, regresando, por cierto, de Maiketía, lo secuestró el Sevin y fue asesinado luego de ser torturado. Ejercer la política en Venezuela tiene un alto, muy alto riesgo que se puede pagar con la vida. En algunos círculos dicen, hombre, ¿para qué regresa? ¿No es más útil un presidente en el exterior luchando por su país que con el riesgo de terminar preso en Venezuela después de esta amenaza ya directa y concreta del régimen de Maduro? El ejercicio de mis competencias debe ser en Caracas, sin duda alguna. Le encantaría al régimen de Maduro tener un nuevo exilado, pero si se atreven a meterme preso y se atreven a, bueno, también habrá una respuesta sin precedentes tanto de la gente como de la comunidad internacional. Si traduzco lo que usted me dice, ¿es correcto lo siguiente? Si a usted le pasa algo cuando vuelva a Venezuela, ¿Estados Unidos interviene en su país? Es una decisión de Estados Unidos y nosotros estamos buscando y nosotros estamos construyendo capacidades. ¿Capacidades para qué? Para que se hace la usurpación, para construir un gobierno de transición y elecciones libres. Usted hablaba de los militares disidentes. Usted dice, claro, frente a casi 250 mil militares, un número de 270 desertores suena poquito. Usted dice, no, eso es importante. Esos militares desertores, ¿qué van a hacer? Porque si se suman a mi causa, a mi gobierno interino, ¿qué van a hacer? ¿Organizar una fuerza para, en un momento dado o eventual, enfrentar a la fuerza pública leal a Maduro? Bueno, lo que están haciendo... ¿De esa es la magnitud de lo que se planea? Lo que están haciendo en el corto plazo es, primero, comunicando. Nosotros durante años estuvimos como desconectados de la Fuerza Armada venezolana. Son miembros importantes de la sociedad, no solamente para el proceso de transición, sino para reconstruir Venezuela. Le voy a hacer una última pregunta, presidente, de un tema que a lo mejor usted me va a decir, no, pero es que es un tema interno de Colombia, pero es que tiene que ver con la crisis de Venezuela. Muchos sectores en Colombia dicen, oiga, ¿qué hace el presidente Duque? ¿Qué hace metiéndose hasta el cuello en semejante lío que nos puede llevar incluso a una guerra innecesaria? Hablo de Colombia. ¿Usted qué le responde a esos críticos de ese liderazgo que ha tenido el presidente Duque en toda esta crisis de Venezuela? Mira, varios elementos. Creo que el primero y el más importante es que hay valores fundamentales. Yo creo que la respuesta y responder ante valores fundamentales humanos, primero, principios democráticos, yo creo que eso no tiene ni siquiera discusión. Por último, hay tres elementos fundamentales, que ya sí son muy prácticos de política binacional, insisto, en pueblos hermanos, en una de las fronteras más grandes que tiene el continente. Primero, la balanza comercial colombo-venezolana es de 7 mil millones de dólares, lo decía anteriormente. Yo creo que queremos recuperar esa balanza comercial, que genere empleo, que genere estabilidad, que mejore nuestro producto interno bruto, que genere, además, riquezas para nuestros países. Yo creo que eso no tiene discusión. Un segundo elemento, el flujo migratorio. Yo agradezco profundamente lo que están haciendo a favor de nuestro pueblo y la atención a las víctimas, pero también estoy consciente que eso genera un gasto social. Y el tercer elemento es el terrorismo. O sea, hoy Venezuela, lamentablemente, y de verdad, incluso da pena decirlo, pero es cuna hoy de terrorismo. ¿Cómo vence Colombia? Allá está el ELN, allá están las disidencias de las FARC. Exactamente. ¿Cómo vence Colombia ese proceso? ¿Cómo garantiza su proceso de paz, que ha sido tan sufrido, tan costoso, sin lograr tener un aliado como Venezuela para que no sea cuna de terrorismo? Así que creo que los que critican el proceso que está haciendo el presidente, que lo hacen de manera mezquina.